Yo siento que no son propiedades de los logaritmos, sino unas cosas que hay que resaltar de los logaritmos que ya de ahí en adelante nos va a dar base sólida para poder implementar ciertas propiedades más adelante. ¿Cuáles son esas características fundamentales? Entonces, primero, atención por favor, si los logaritmos los estamos conectando con la potenciación a a la b, si esto es igual a c, dijimos que esto implica que el logaritmo base a de c era igual a b. Esto ya lo conversamos previamente y lo demostramos y todo. Que si yo tengo que de aquí para acá me da esto, significa que el exponente es igual al logaritmo base a de c, porque a a la b es lo que me da c, la conexión de la potenciación con los logaritmos. Pero yo quiero que vean lo siguiente. Si nos vamos a la potenciación, y allá se demostró, porque todo número elevado a la cero era igual a uno. ¿De acuerdo? Mira, todo número elevado a la cero es igual a uno. Hay algo poderoso. Porque de ahí sale una característica clave de los logaritmos que hay que tener en cuenta siempre. O sea, si todo número, no importa la base que yo tenga, no importa la base que yo tenga, si yo le pongo el exponente cero, eso me da uno. Eso se demostró en potenciación, para que lo tengas a la mano. Significa que el logaritmo base a, porque la base es a, este pana, para que a mí la potencia, el resultado me dé uno, no importa la base que yo tenga. ¿Qué número le pongo yo a a de exponente? ¿Qué número le pongo yo de exponente a a para que el resultado me dé uno? El cero, por la potenciación. Entonces mira, por favor, que esta es una de las características poderosas. Logaritmo base a, de este pana, me estaría dando cero. Y ahí es donde viene algo importante. ¿Qué valores le puedo colocar yo a los logaritmos? ¿Ok? Esta es una de las principales características que tiene el logaritmo, porque aquí ya tengo un valor fundamental. No importa qué número tenga yo a la mano. Logaritmo base, logaritmo neperiano de uno, cero. Logaritmo base diez de uno, cero. Logaritmo base dos de uno, cero. No importa la base, porque Euler es a la cero me da uno, diez a la cero me da uno, dos a la cero me da uno, es lo mismo. Y ahí es donde viene lo otro. ¿Qué pasa si yo coloco a elevado a la uno? ¿Cuánto me da a? Cualquier número a elevado a la uno me da el mismo resultado. ¿Sí o no? Cualquier número elevado a la potencia uno me va a dar siempre el mismo resultado. Siempre. Por ley. Ustedes ven acá un momentico. Ya vaya. Wait. Espérate un momento. Si esto es así, entonces, mira la otra característica de los logaritmos. Logaritmo base a de a. Y uno lo consigue como propiedades. No, que si este número es igual a este número, eso da uno. ¿Por qué? Chamo, ¿qué exponente le pongo yo a la a para que me dé a? El exponente que le tengo que poner a la a para que me siga dando a es uno. O sea, dos a la uno, dos. Diez a la uno es diez. Raíz de dos a la uno es raíz de dos. Diez mil a la uno es diez mil. Por eso, si la base y la potencia, si la base y la potencia son iguales. Mira como estoy llamando a esto potencia y no argumento del logaritmo. Si la base y la potencia de mi potenciación son iguales, es porque el exponente fue igual a uno. Aquí hay cosas poderosas, cosas hiper mega claves e importantes que tú tienes que tener en consideración. Estas dos características fundamentales de los logaritmos son esenciales para todas las propiedades. Y a partir de allí, ¿qué pasa si yo tengo aquí un número negativo? ¿Qué pasa si yo tengo aquí cero, por cierto? ¿Qué pasa si yo tengo cero? ¿Qué pasa si yo tengo algunos números en particular que estoy evaluando? Entonces, ¿por qué se dice que no existen los logaritmos de números negativos? ¿Ok? Primero se tiene que definir la base. ¿De acuerdo? Vamos a estar trabajando con números en la base que van a ser positivos. Los números que van a estar aquí en la base son positivos. Entonces, como, mira esto, como la base del logaritmo es positivo, atención, por favor, ¿qué pasa si yo tengo logaritmo base a de cero? Observa esto, de cero. Esto que está aquí es un número positivo. Escucha. Esto que está aquí es un número positivo. ¿Qué exponente? ¿Qué exponente le pongo yo a la A para que el resultado me dé cero? Bueno, A a la cero es uno. A a la uno es A. A elevado a un valor negativo. Ven acá un momentico. A. Si A a la cero es uno, y de ahí para adelante no me va a dar cero nunca, ¿qué pasa si yo a la A le pongo A a la menos dos? Esto es potenciación. Y mira que A elevado a la menos dos es uno sobre A a la dos. Eso no me va a dar cero. Entonces, tú ahí te das cuenta de que si tú quieres obtener aquí un cero en un logaritmo, es un exponente que tú estás buscando. Y no existe. No existe el exponente que tú le pones a la A para que el resultado sea cero. Y por eso se dice que el logaritmo base A de cero, ¿adivina qué? Doesn't exist. El logaritmo base A de cero, no importa la base que usted tenga allí, jamás hay un exponente que usted le ponga a un número cualquiera y que el resultado sea cero. Ahora, ven acá un momentico, si nosotros tenemos aquí el logaritmo base A de menos 10, A, no importa el número que tú le pongas de exponente, siempre va a dar un resultado positivo. Siendo la A positiva, siendo la base del logaritmo positivo, presta atención, yo, indiferentemente, le pongo un exponente positivo o negativo a la A, A a la 1, A a la 2, A a la 3, A a la 4, A a la 5, el resultado va a ser positivo. A a la menos 1, A a la menos 2, A a la menos 3, por potenciaciones 1 sobre A al cuadrado, 1 sobre A a la 3, 1 sobre A a la 4, pero eso no me va a dar negativo nunca. Entonces, por eso se dice que esto tampoco existe. No existe logaritmos de cero ni de un número que sea negativo. ahí es donde se concluye que no existe el logaritmo de números negativos, tomando en cuenta que la base para nosotros del trabajo que vamos a hacer es un número que va a ser positivo, básicamente. Ok, entonces son detallitos que hay que tomar en consideración al momento de trabajar con nuestros logaritmos y las propiedades. No, que por qué entonces el logaritmo base A de 1 es cero, que por qué el logaritmo base A de A es igual a 1, que por qué... Son propiedades que van a venir, pero viene de esas características fundamentales que tampoco existe el logaritmo de números negativos y el logaritmo de base A de cero tampoco existe. Entonces, cuando uno trabaja los logaritmos en el tema de funciones, uno empieza a hablar del dominio del rango y uno empieza a hablar de la gráfica de un logaritmo. Entonces, no te pierdas, porfa, también esa relación de funciones donde tú tienes que interpretar esto, cómo se puede representar en un plano cartesiano los valores teniendo ya definido previamente cuál es la base del logaritmo con el que tú estás trabajando. Espero que haya quedado claro esto. ¡Suscríbete al canal! Que de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das clic a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.